Los estudios de televisión tienen historia porque no siempre los lugares fueron estudios de televisión. Antes eran edificios que en general eran fábricas o cosas gigantes. Pero sobre todo en América, un lugar que, vuelvo a decir, te conozco mucho, pasaron un montón de eventos paranormales y hubo muchos compañeros de iluminación que, por ejemplo, no recuerdo el nombre del compañero de iluminación que hace unos años murió en un accidente ferroviario. Muchos compañeros también de sonido. No nombro a ninguno por si capaz no se está escuchando a algún familiar y le puede hacer mal que los nombres, pero conozco muchos que ya han partido en este tiempo. Y las energías quedan en los lugares, sobre todo personas que trabajaron mucho tiempo ahí y que, más allá de la puteada que a veces podés tener con tu lugar de laburo, amás ese lugar porque amás a la gente que labura ahí. Santiago, vos sos ayudante de dirección. ¿Cómo es tu puesto? Yo soy ayudante de cámaras. Ayudante de cámaras, bien. Sí, como el estudio, las cámaras. ¿Todo el tiempo estás en el estudio? ¿Vos nunca vas al control? No, en ningún momento. Bien, o sea, tu laburo es armar, preparar todo el set para cuando empiece el programa en vivo y después desarmar también. Claro, desarmó la parte de cámaras nada más. Después están los utileros que se encargan de la escenografía. Bien, bien. Bueno, son parte de esta historia también. Bueno, contame qué pasó y dónde pasó, en qué estudio y qué es lo que viviste. Esto fue en el estudio 1. Es un estudio donde se hacen muchas noticias. Vos lo conocés, es el primer estudio entrando al canal, es el primero que te cruzás. Y bueno, estábamos con tres compañeros, un utilero y un camarógrafo charlando en un corte. Había mucha más gente en el estudio. Pero con el silencio del corte. Y mientras estamos hablando, mi compañero escucha, y yo también lo escucho, que se mueven cosas atrás del decorado. Sería justo atrás de la mesa de los periodistas, atrás de la pantalla. Para que la gente que no conoce los estudios... Guíame porque es capaz que... No, no, pero para que todos se lo puedan imaginar. Es el estudio desde donde sale al aire la señal de Noticias A24, lo que él dice. Hay una escenografía, una mesa, están los periodistas, pero el estudio no termina en la escenografía. Detrás de la escenografía todavía hay un espacio donde hay cables, todo, y después viene la pared del estudio. ¿Cómo le llaman a ese espacio? Pasillo técnico, un lugar donde se puede pasar, pero que no sale al aire. Claro, es el pasillo técnico. Tiene un, no sé, serán unos 40, 50 centímetros, porque más no tiene. Tenés que pasar con mucho cuidado, hay muchos cables, partes de escenografía. No es un lugar fácil de acceder y tenés que andar con cuidado. Así que lo que nosotros escuchamos es que alguien pasaba por ahí sin cuidado y se llevaba todo puesto. Entonces había ruido de cables, de escenografía. Y cuando mi compañero me dice, ¿quién anda ahí atrás? ¿Alguien anda ahí atrás? Y yo miro y le digo, no, ni idea, porque a veces, qué sé yo, puede pasar que haya alguien corrigiendo algo. Y miramos hacia el lugar, al costado de la mesa de los periodistas, y hay un pequeño espacio por donde se ve atrás de la escenografía, y por ahí vemos pasar algo. Algo que, no sé, te podría decir que es una persona, pero no muy definido. Como algo que pasaba, porque es muy poquito de espacio. Entonces mi compañero dice, no, hay alguien, ahí vi a alguien. Y yo también lo vi. Él va a ver quién era y vuelve pálido. Y me dice, che, no había nadie. Uy, Dios. Sí, fue. O sea, no solamente vos lo viste, hubo varios testigos de la presencia de alguien. Había alguien atrás de la escenografía haciendo ruido. Sí, fuimos dos. Dos los que nos dimos cuenta y lo vimos. Yo y el utilero. El camarógrafo estaba justo de espalda, hablándonos a nosotros, así que no lo vio. Y bueno, entonces, cuando él me vuelve y me dice que no había nadie, yo voy por el otro lado, por el otro costado del pasillo, no sé cómo explicarlo. Porque el estudio es como un cuadrado y tiene pasillos por todos los lados, digamos. Claro. Y voy por el otro lado para ver si se había ido para ese lado para interceptarlo y me vuelvo a encontrar con mi compañero. O sea, no había nadie. Nadie en el medio de los dos. Grisel, que es un oyente, Santi, además productora de América, que nos está escuchando. Me está escribiendo y me dice, exactamente vi lo mismo en el Estudio 1. Dice, a un chico que siempre pasa, saluda. Mirá, o sea, viste con lo que es este programa, Santiago. Empezaste a contarlo y al toque aparecen compañeros del canal que están escuchando la pop que también vivieron cosas en ese estudio. Sí, sí, la energía, todos coincidimos que la energía en ese estudio es fuerte. Todos, no sé, hasta los que no creen en la energía, coinciden con la energía. Ahí es fuerte. Y sí, no sabía esto que te está contando, que había alguien que lo había visto ya. Pero sí, gente que relata otras historias, capaz. Yo viví... También estaría bueno que hablen. Sí, obvio. Y si conocen el edificio de donde funciona el Canal América también, ¿no? Vos sabés que yo viví una experiencia, pero en ese estudio no. En el lealdado donde se hace el programa Intrusos, yo viví varias experiencias. La última fue con la nieta de Menem, que explotó un sonido terrible por los parlantes. Yo estaba ahí, no fue nada técnico. Y hace muchos años, en Intrusos, cuando estaba Rial, a mí me sacan una... Me toman una foto y aparece en la foto un nenito. O sea, en ese estudio. Un nene chiquito, que no estaba ahí. Ah, lo recuerdo, sí. Que no estaba ahí. Y ahora que me lo voy a contar. O sea, te digo, evidentemente pasan muchas cosas en los estudios. Y también había pasado algo con Graciel Alfano. Claro, que se hizo el viral del Escaramuja. Soy loquísimo. De Rhapsody a Bohemia. Bueno, ché, te quiero agradecer, Santiago, que nos hayas contado la historia. No, por favor, Héctor, gracias por animarte. Te mando un abrazo y mandale saludos a todos. Dale, abrazo. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.